Salpicón Hola, soy Concepción y el día de hoy vamos a preparar un salpicón. Voy a utilizar camarón y surimi y de vegetales voy a utilizar zanahoria, lechuga, tomate cherry y cebolla morada. Para mi vinagreta la voy a hacer de jugo de limón con aceite de oliva. La vinagreta la voy a utilizar para la zanahoria y la cebolla. Los camarones los voy a cocinar con el surimi, con aceite de oliva, ajo, sal y pimienta. Vamos a iniciar con nuestra preparación. Para la vinagreta tengo acá jugo de limón y lo que voy a hacer es agregar una cucharada de aceite de oliva. Esto va a ser mi vinagreta y lo voy a incorporar junto con lo que es la zanahoria y la cebolla morada. Y la vamos a dejar macerar mientras cocinamos nuestros camarones y el surimi. Tengo ya listo mi sartén con mi aceite de oliva y lo que voy a hacer es agregar mis camarones. Voy a agregar también el surimi. Y les voy a agregar un poco de ajo en polvo, pimienta y un poco de sal. Les voy a retirar del fuego y lo que voy a cocinar es los jitomates cherry. Les voy a poner solo un poco de pimienta. Así es como queda nuestro plato. Este plato es especialmente para Saúl porque es al que le gustan los camarones en la casa. Y les voy a poner solo un poco de pimienta. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!